Para las que todavía no nos conozcáis, somos Laura y Hernán, que continuamos este programa. Bienvenidas a todos. Este es el primer día donde quedamos para conocerlos realmente, quitando el día de la presentación, pero ahí todavía no estáis oficialmente apuntadas al programa. Es un día donde queremos que las mentoras y mentís principalmente os conozcáis, pero también entre mentís, para que regraigáis vuestros nombres y vuestras caras. Ya que no nos conocemos todos, levantad la mano a los que sois mentís. ¿Y mentores? Así que nada, después de las dos charlas de hoy vamos a quedar aquí para pedir una pizza, si tenemos una bebida, para hacer un poco de networking y conocernos un poquito mejor, una hora, no mucho más. Y a ver, las dos charlas que tenemos hoy. Una es de Alay, que hemos invitado porque nos parecía un perfil muy inspirador. Para vosotros que estáis arrancando con esto. Alay solo tiene 16 años, a lo mejor estás cansada de escuchar, solo tiene 16 años. Pero es lo que hay, tiene 16 años, da muchas charlas, es apasionada de tecnología. Así que nos pareció bien que estuviese aquí para que nos contara cómo lo ha hecho ella. Porque con 16 años habla en público, no tiene miedo y queremos saber cómo lo hace. Y luego tenemos a María, que además es nuestra anfitriola de hoy, porque trabaja en Carto, que fue mentí el año pasado. Un día, estamos poniendo un vermouth, me contó que le apetecía aportar algo al programa este año, aunque no pudiera ser mentora. Y entonces se le ocurrió esto, de contar un poco cómo ha sido su experiencia de mentí. Y luego speaker, porque después de acabar el programa el año pasado, ha dado cuatro o cinco charlas, ¿no? Ha llegado hasta la mañana la charla. Así que ya tiene experiencia y nada, simplemente nos contará esto, nos dará varios consejos y esperemos que os sirvan. ¿Estáis todas adjuntadas al grupo de WhatsApp? Pues nada, hay cualquier cosa que todavía nos quede clara, lo podemos comentar después o si queréis describirlo. Ok, siempre estamos aquí. Y Anai, todo por aquí.